¿Qué es el café del mar? Que según, bueno, pues estamos aquí asistiendo a la inauguración. Buenas tardes, don Enrique y enhorabuena. Bien hallado, Elena. ¿Qué tal? Pero fíjate que ya me lo anunciaste, si, bueno, ha llegado el momento ya, ha llegado. Por fin, el día de la puesta de largo, que ya te dije efectivamente hace ya unos mesecitos, ¿no? Y aunque ya llevamos unos días abiertos y todos creo que recordarán el día que estuvimos... Efectivamente, ese homenaje tan cálido que recibió María Pineda con nosotros, pues ya llegó el día de la inauguración y muy dispuesto a divertirnos y a pasarlo bien. Tenemos muchas sorpresas hoy. Y todo dentro de la línea de lo que tú ya sabes que es el concepto café del mar, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Que es un poquito practicar el hedonismo. El apreciar de la vida todo lo que tiene de satisfactorio. Y el disfrutar del océano, de la compañía de la amistad, ¿por qué no? Una buena copa. Y también algunas cositas muy, muy ricas de comer. Como el nombre indica, café del mar. Estamos justo aquí al mar, que da la impresión de estar en un barco flotando. Porque es tan maravilloso el lugar, que me encanta que hayáis elegido para tan firma como café del mar. Háblame de la gastronomía, que habías hecho ya un inciso en ella. ¿Cómo va a ser el concepto gastronómico y horarios en el que no se puede...? Bueno, no, no es que me... Sí, horario todo el día. Vamos a estar abiertos desde por la mañana y hasta bien entrada la noche, con intención de satisfacer todos los apetitos. Desayuno, almuerzo y cena. Y luego lo que es en sí la carta, pues es una carta bastante variada. Porque la zona, la Costa del Sol, yo creo que lo que reclama es el que tú tengas un poquito de todo. Y sin meternos tampoco en tener una carta demasiado extensa, hemos querido tener un poquito de cocina mediterránea, un poquito de cocina asiática, que es verdad que es tan demandada hoy en día y tal, y que a la gente le gusta tantísimo. Y luego muchos platos de concepción propia. Tenemos un magnífico chef que se llama Juan Caballero, que es un señor muy galardonado, que nos ha confeccionado una carta repleta de sorpresas gastronómicas, que seguro que os van a encantar. ¿Pero cómo la definiría? ¿Es una gastronomía vanguardista, minimalista, mediterránea, fusionada, nacional e internacional? Neoclásica. Neoclásica. Neoclásica desde el momento en el que uno toma todo lo que tiene lo antiguo de bueno y lo complementa con cosas modernas. Y me gusta mucho el término porque, respetando las mejores tradiciones culinarias de todos los tiempos, hemos conseguido también hacer ciertos aportes de cocinas que están de moda, que son cocina molecular, cocina de autor, gastro y tantas otras corrientes. Las hemos querido incorporar a platos gastronómicos clásicos y a estilos clásicos de cocina. Así que neoclásica, se va a quedar en neoclásica. Hoy vamos a disfrutar de una noche muy especial porque es el día de la inauguración, lo que vemos ya nos reciben unos coches fantásticos y, bueno, también unas actuaciones, ¿no? ¿Qué vamos a tener esta noche? Bueno, tenemos un montonazo de cosas fenomenales, pero vamos, las voy a nombrar solo las importantes. Además de todo lo que es, por parte de Martina Videla, todo el tema del show, que tenemos este circo blanco, pasacalles y vicenco, tan veneciano, tendremos alguna sorpresita que no puedo desvelar, pero musicalmente hablando vamos a tener algo que yo considero que es fabuloso. Y es una de las mejores formaciones de España de chill out. La comanda, con el que no podía ser otro, Francisco Chitano, que es el artista que acaba de grabar el álbum junto al grupo La Unión. Fíjate que La Unión ha entrado también al chill out. Nos vamos todos al chill out. Y Francisco Chitano presentará esta noche algunos de los temas que ha producido junto a La Unión. Esta vez sí, La Unión, de momento, en nuestro escenario, pero sí acompañado de una de las embajadoras de la nación rusa en Marbella, que no podía ser otra, como he dicho también antes, que Natasha Romanoff. Así que también esperamos que Natasha nos ofrezca esa calidad voz que tiene y presente algunos de los temitas que sé que tiene de su trabajo, preparados a ver qué tal. Y yo creo que a todo el mundo le va a encantar. La noche pinta bien y yo ya creo que todas las noches ya con este pistoletazo de salida. Gracias, don Enrique. Gracias a vosotros por venir.